Hola mi nombre es Amarante, este video va a ser un video nuevo para mi especial de Halloween Espero les guste, va a ser un disfraz, un disfraz fácil y bastante rápido Porque aparte se los estoy subiendo casi a dos días de Halloween Entonces se lo merecen También va a ser barato, que es lo más importante para gente que no quiere gastar tanto como yo Yo la verdad no me gusta gastar tanto en disfraces porque nada más lo voy a usar una vez al año Y quien sabe si el siguiente año quiera disfrazarme de lo mismo Entonces no, lo único que vamos a necesitar es Ah, ni les he dicho hay que es Vamos a hacer una momia en este Halloween Vamos a hacer una momia, pero obvio una momia bien Lo único que vamos a necesitar va a ser manta, manta de cielo Yo la compré en el almacén de telas Me costó 70 pesos, entonces está súper bien De 70 mil y algo que te va a costar algo, entienda ¿Qué prefieren? Y tijeras, creo que eso es todo Creo que así es todo, no es nada Ah, para el maquillaje vamos a necesitar pues maquillaje negro, un poquito de sombras y así Y si no quieren gastar pues píranle a la hermana o compren en el Walmart Hay pastillas muy baratas que en esta época se están vendiendo Entonces con eso lo armamos, no necesitamos nada más Y ya vamos a empezar con el tutorial Lo primero que vamos a cortar de nuestra manta va a ser un rectángulo que de largo va a tener Lo que mide un poquito arriba de la rodilla Que gire así por todo tu cuerpo Y llegue como a la misma altura de donde iniciaste Entonces va a ser como una especie de playera larga No sé si me doy a entender porque después le vamos a hacer un hoyito en medio Entonces lo primero que vamos a hacer es medir eso de esta manera Yo la verdad no tengo cinta métrica y lo voy a hacer a lo bruto Porque aparte debe ser rápido Entonces vamos a medirlo Le pongo derecho Y del otro lado Listo Yo creo que aquí Ya está Entonces creo que es Esto es nada más Ahorita Espérate porque estoy diciendo que me va a quedar cortito Ah no si, si es esto De ahí donde medimos vamos a cortar Entonces nada más voy a doblar la tela para no marcarla Entonces ya que está doblada nada más le pasamos la tijera por acá Listo Y de lo ancho va a ser lo que mide como tu espalda O un poquito más Quizás como un poquito por acá Para que te cubra tantito Entonces lo mides así Ya vieron Y hacemos lo mismo Doblamos Yo creo que dos metros de tela es mucho amigos Pero vamos a ver al final que tal Quise comprarlo ya todo desde un principio Porque después dije Ay que tal si me hace falta Voy a tener Voy a tener que regresar Y pues no Ya que lo tenemos doblado Igual pasamos la tijera Ya tenemos cortada la parte de arriba de nuestro disfraz Entonces lo que vamos a hacer es ubicar como el medio Que es esto Quizás lo doblamos otra vez así Para que no sea más fácil Y hacemos como nada más la media luna Y cortamos el círculo de nuestra cabeza Yo les recomiendo que hagan un circulito pequeño Y ya después van viendo si sí Si necesita un poquito más Si entra su cabeza o no Vamos a ir recortando de esta manera Y listo Así Como lo doblan en cuatro Y les va a quedar algo así Y vamos a desdoblarlo Y sí Más o menos Yo creo que sí está bien Lo vamos a probar No más Que luego Mi cabeza está medio Ah no Sí quedó Súper bien Sin problemas Ya que tenemos como la parte de arriba Todavía no está terminada Pero ya que tenemos esta parte Lo que vamos a hacer con la otra tela Es cortar franjas como de 10 centímetros de ancho Y de lo largo de la tela Hasta así toda Para que eso nos ayude a hacer como las vendas Y igual quizás para la cabeza Los pies y así ¿Va? Entonces vamos a cortar eso Y seguimos con esto Se me olvida que estoy arriba Estoy arriba de mi cama grabando Porque aquí tengo todo hecho un desmadre Acabo de llegar de mi viaje a Cancún Entonces esperen pronto el vlog Este Y pues No me ha dado tiempo de ni desempacar Y tengo Cuando me fui tenía así He hecho un desmadre De que Saqué toda la ropa Para ver que era lo que me iba a llevar Lo que voy a hacer es doblarlo en muchas partes Y solo cortarlo No tienen que ser como Así exactamente De 10 centímetros Ah no sí Sí corta No tienen que ser exactamente de 10 centímetros Pero Más o menos es la medida Para que Se vayan guiando Porque pues las vendas No son Bueno de ese tiempo Bueno en esa época No creo que eran vendas Este Cortadas Tan exactas Por eso no quise utilizar Vendas de Como de farmacia Y así Que también seguramente Se ven padres La verdad no No he visto disfraces Como con esas vendas Porque Ya se ven demasiado modernas Para Yo digo Bueno Que esto va a quedar Súper limpio Ahorita vamos a ver Si lo Lo ensuciamos un poquito Con Café O con algo Pintura negra Bueno Ya terminé de cortar Toda nuestra tela Y hacer nuestras vendas Algunas sí las hice De 10 centímetros Y otras Las hice un poquito Más gruesas Como del doble Para que no nos tardemos mucho Envolviéndonos Nuestro cuerpecillo Entonces Ya que tenemos Todo esto Vamos a empezar A armar el disfraz Para empezar Con esto Nos los ponemos Y vamos a ver Donde Vamos a A cortar Algunos Como Como si fueran Mismas vendas Pero en esto Y que no parezca Así como Blusón de señora Para dormir Entonces Vamos a cortarlas Como Unas tiras por acá Hacerles unas rayas Por acá Otras de este lado Y así Va que va Pero la parte de abajo No la tocamos O sea Lo van a hacer Reballaduras así Sin terminar de cortar La tela Solo Vamos a dejarle Esta parte Para que Se sostenga Y no se caiga Todo nuestro disfraz Entonces Ah La parte de abajo No la corten así Sino vamos a hacer Cortes como Hacia abajo No sé si me entienden Como flequillos Ahorita lo vemos Por ejemplo Quiero que tenga Unos cortes Así como De lado Que la manga Como que tenga Varias vendas Entonces Lo que voy a hacer Es Agarrar así Y cortarla De este lado También Recuerden que no Tienen que ser Como así La cosa más Miren como Me está quedando Nada derecho Y pues no No es el caso En este disfraz Ya vieron Ya empiezo A agarrar forma Nuestro disfraz Obviamente Va sin playera Pero pues ahorita No iba a salir De esto Ante ustedes Como en diagonal Hacia acá Estos van a ser Horizontales Para acá Va Por detrás Voy a hacer Exactamente Lo mismo Va Voy a hacer Los cortes Aquí en diagonal Hacia adentro Estos en diagonal Hacia afuera Estos en horizontal Igualito Nada más que En la parte de atrás El chiste es que Vayan jugando Con las líneas Para que se empiece A estructurar Más el disfraz Entonces la parte De abajo Ya que tenemos Todo esto Como con los cortes Vamos a Hacer nuestros cortes Verticales Así Como un flequillo Solamente Le hacen así Y no necesitan Como regla O que Una medida exacta Ustedes van haciendo Unos más delgados Otros más gruesos El chiste es que No queden como todos Así parejísimos Y descuiden Abajo de esto Podemos llevar un short O una playera Así no quieren enseñar Tanta piel Yo también soy penosa Entonces no creo Que me la ponga Así solita Quizás de arriba Igual Pero de abajo Me ponga un short Algo que me cubra De verdad Entonces ya quedó así Y así ven Ya tiene un poquito Más de forma Y lo que vamos a hacer Es vamos a juntar Estas dos partes Que van a quedar Como más o menos así Y con alguna De nuestras tiras Que ya habíamos Cortado Vamos a hacer Como una especie De cinturón Vamos a pasar esto Por acá Por los Por atrás Y por delante También Y justo de un lado Yo no quiero Que esté como En medio el nudo Entonces del lado Le arman el nudo Y ya Ya vieron Que ya empieza A agarrar forma Pero esto se sigue Viendo como muy recto Ustedes quizás No lo ven Pero si se ve Muy recto Entonces lo que vamos a hacer Es hacer nudos Hay que hacerle nudos En algunos En algunos no En algunos si Unos hay que Amarrarlos juntos Para que no se vea Así como Muy bien hechecito Y ya Ya que tengamos Como algunos Unos nudos Algunos que no Algunos que si Así vamos a dejar Esta parte del disfraz Y ya vamos a ir Con la parte de abajo Entonces me voy a quitar Esto para que puedan ver Puedan apreciar bien El disfraz Por abajo Entonces Obviamente si ya Tienen que poner Algo abajo Porque Pues que tal Si se asoma O se transparenta O así Así que Tampoco se vayan De valientes Y no se lleven nada Esto va a ser Solamente para cubrir Lo que lleven Lo primero que voy a hacer Es rodearme Como esta parte Y amarrarlo De acá Uní dos de estos Para ver si Que quedaran más largo Porque no me daban Toda la vuelta Uno solo Bueno si me daba una Pero la siguiente no Y pues no se podía amarrar Entonces Lo uní así Y con este Voy a empezar a girar De esta manera Todo Y al final Vamos a ponerle Otro Vamos a ponerle otro Pero quizás No tan Grueso O sea Como uno de estos Que corte delgado Entonces lo voy a amarrar Aquí Vamos a darle Otra vuelta Hacia arriba Y al principio De donde empezamos A amarrarlo Lo volvemos A amarrar Y ya Quedamos listos Pues el short Va a cubrir Lo que tenga que cubrir Esto nada más es Para cubrir El short Ya vieron Ya que quedó Más o menos Nuestro disfraz La parte de arriba La parte del short Y nos falta nada más Para cubrir los tenis Y la parte de arriba Entonces vamos a ver Va Entonces agarramos La venda Hacemos nuestro nudo Acá arriba Y vamos a empezar A girar Aquí Hay que empatarlo Con otro nudo Lo voy a esconder Como acá Como cosa Esto Y ya quedó Y lo mismo Vamos a hacer Con el otro pie Amigos Ya que tenemos Como los pies Y la parte de arriba Y los chones Y todo esto Lo que vamos a hacer Es Maquillarnos Antes de vendarnos La cabeza Entonces voy a agarrar El maquillaje De mi hermana Literal Ya Vamos a empezar Con el maquillaje Y con el maquillaje Lo único que vamos a hacernos Van a ser Como Ojeras Y Marcarnos Como las facciones Para que no nos veamos Como vivos Y todos somos muertos Entonces Lo primero que vamos a hacer Empezar a hacer Es Ponernos un poquito De color negro Como en esta parte Del Pinta un buen Voy a estar viendo En el espejo De acá Entonces Vamos a ponernos Un poquito Para que se vea Como una ojera Muy marcada También en la parte De la frente Vamos a ponernos Como si estuviéramos Sucios O algo O sea No es como maquillaje Así que tenga Que ser exactamente Como lo estoy haciendo Si ustedes quieren Hacerse como Otra especie De maquillaje Está padre Nada más Yo quiero parecer Como si estuviera sucio Como ya si estuviera Como una especie De carbonizado Como saliendo De De la tierra Del ataúd Así va Es que creo que En cámara Brilla mucho Pero en realidad Se ve oscuro O sea Nada más Por las luces Brilla demasiado Déjame Le ajusto aquí Creo que así Ya va más o menos Con la realidad Y entonces Vamos a marcar Como esta parte También Para que se vea Nos veamos Como pomulosos Igual de negro Y morado Estoy combinando Como los dos colores No me va más de lado Y más moreno Ya que tenemos Todo esto Como si estuviéramos Manchados Y salidos De 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 La Tabúd Vamos a utilizar Como De estos De estas pinturas rojas Que venden en el Walmart Y en todos los lugares Ahorita Y vamos a darnos Como toquecitos Que van a ser Como Como si estuviéramos Un poquito Como Como si fuera sangre O algo así Entonces Ustedes jueguen Con el maquillaje O sea El chiste de Halloween Es no estar Increíblemente Perfecto Entonces Ya Ya que Ya que estamos Más o menos Como maquillados Y así Límpiense con su Con su disfraz De hecho Le va a dar un mejor Miren Tengo todavía rojo Y le va a dar como más Más personalidad Para las manos Lo único que voy a hacer Va a ser Como vendernos la mano Para que No se queden desnudas Entonces Vamos a Darle la vuelta Así nada más Y listo No No es mucha ciencia Entonces Eso es todo Va que va Así deben de quedarle Y ahí lo va Y bueno Para la parte de arriba Que va a ser Como la venda De la cabeza Literal va a ser Una de estas Que cortamos Y nada más Nos las ponemos Como Así Así Y aquí Lo amarramos Le van dando La vuelta Esto tiene mucho Como Le van dando La vuelta Y aquí Lo vuelve Aquí lo mete Y ya Bueno Terminando con esto Ya estamos listos Para la fiesta Les voy a poner Unas fotos por acá Para que ustedes Vean de cerca Y vean bien Como queda El disfraz Completo Y eso fue todo Por el video Del día de hoy Espero les haya gustado Espero ya se hayan divertido Conmigo haciendo Este disfraz Fugaz O sea De que Ya ahorita Ya es mi fiesta Y tengo que sacarme De algún apuro Esto es lo que pueden hacerse Espero les guste Igual que a mi Y pues Los invito a que se suscriban A mi canal Que le dengan la campanita Para que cada vez Que yo suba un nuevo video Les avise Y les diga Oigan ya subió Amarante Ya pueden verlo Entonces también pueden Seguirme Esto pica También pueden seguirme En mis redes sociales Tengo Facebook Twitter E Instagram En Instagram Estoy como Daniel Amarante Hay una otra cuenta Que acaba de salir Que se llama Amarante Pineda Ese no soy yo O sea si es mi nombre Pero no soy yo No ha subido nada Todo tranquilo Pero para que no se confundan El único Instagram Que yo tengo Es Daniel Amarante Así junto Va Entonces En Facebook Me pueden encontrar Como dcg.amarante En Twitter Estoy como Daniel Doble N Amarante Y listo Entonces eso fue todo Por el video del día de hoy Ya saben que Me pueden comentar Acá abajo Si les gustó Si no les gustó Alguna idea De videos Que ustedes quieran Y así Y entonces Yo los estoy viendo En el siguiente video Va que va Bye Bye ¡Gracias!